¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saludo con mucho gusto su amigo Roberto. En esta ocasión les voy a hablar de un tema muy interesante que me han pedido muchos de ustedes, mis seguidores y suscriptores. Brujería con gallina negra. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Es bueno o malo? Bueno, acompáñenme a verlo. Seguramente muchos de ustedes han llegado a escuchar sobre las gallinas negras pues son muy usadas en rituales de magia negra, pero también de magia blanca. La gallina negra e incluso la gallina de color roja es una de las herramientas que más se usa para rituales poderosos en el esoterismo, provocando que el ser humano haga un trabajo para destruirlo completamente. A continuación les mencionaré cómo se pueden usar las gallinas en diferentes trabajos. Gallina negra. Una de las tantas formas de realizar un trabajo con gallina negra es por medio de ingesta. Ya les he comentado que este tipo de brujería es la más fuerte para dañar, principalmente dándolo a beber. Se pone un pedazo en la bebida de ese licuado y se le da a la persona. En pocos días la persona comenzará a perder la razón hasta llegar al punto de morir. Otro de los ritos más peligrosos es el trabajo directo con ella, donde básicamente toman a la gallina y la ponen en forma de ofrenda contra la persona a la que quieren afectar, también con fines de destrucción total. Otra forma es dando algo de beber y agregarle en la panza un papel con el nombre de la persona a la que se va a dañar. Hacer una oración y ritual completo. Este provocará que la persona se vuelva loca, tenga problemas de salud, económicos y de pareja. Amarrar las dos patas de la gallina negra también es una especie de ritual. Es más sencillo, ya que solo se amara con un hilo rojo y la persona lo deja cerca de la casa de la persona que nos quiere hacer daño. Con esto, se le cierran los caminos y en todo le va a ir mal. Gallina blanca. Al contrario de la negra, esta casi no se usa. Pero lo poco que se llega a utilizar es para rituales de magia blanca. Limpiar y proteger el hogar. Se utiliza una gallina blanca para proteger la casa y que no entre en energías negativas. Solo se debe de poner en el patio y enterarla después de decir la oración de protección. ¿Qué pasa si encuentras una gallina negra descabezada en la puerta de tu casa? En su mayoría son trabajos de santería y significa que están haciendo un trabajo de muerto a una mujer de la familia. En cambio, si es un gallo, entonces sería un trabajo de muerte a un hombre de la familia. Esto es de los rituales más fuertes. Y muchas personas han dado testimonio de que encontraron una gallina fuera de su casa y a los días, llega a pasar, murió un familiar. Si hay pollitos, entonces es trabajo de muerto a los niños. Es un poco difícil quitar ese trabajo, pero sí se puede. ¿Qué pasa si soñamos con gallinas negras? Muchos pensarían que tiene que ver con trabajos de brujería, pero no necesariamente. Si soñamos con una gallina negra, significa que no eres muy bueno para lidiar con problemas de otras personas. Mantienes la cabeza baja y nunca ves a los que te quieren hacer daño. En cambio, si sueñas con varias gallinas negras, significa que una de tus características principales es la independencia. Eres atractivo o atractiva y sabes comunicarte fácilmente. Si soñamos que una gallina negra pone huevos, el significado es positivo porque representa un periodo de prosperidad económico. Haces un buen trabajo, ganas buen sueldo o amplías su familia con un bebé. Veladora de gallina negra Anteriormente ya di una explicación respecto a esto. Dejo el enlace en la descripción de este video para que comprometen esta información. Para que lo vean. Estas veladoras las pueden encontrar en lugares esotéricos, ya preparadas. Sirven para limpiar y proteger el hogar. Solo se debe limpiar con alcohol, aceite de arricino y hojas de ruda para después decir la oración que viene en dicha veladora y listo. Esperar a que hasta que se consuman y el trabajo está hecho. No obstante, como bien se sabe, un ritual más completo utilizando estas veladoras, pues lógicamente veremos mucho mejores resultados y más rápidos. ¿Cómo es el baño de gallina negra? Ahora, existe un jabón de gallina negra que también se puede encontrar en tiendas esotéricas. Y es que desde la antigüedad, los baños son una forma sencilla de limpiar y purificar el alma, la materia física y demás. Al usar esto, se descarga las malas vibraciones y aleja a las personas negativas o envidiosas de nuestra vida. También, contrarresta cualquier tipo de trabajo. De igual manera como la veladora negra, en mi canal, está la información más amplia respecto a este jabón de gallina negra. El enlace también lo voy a dejar en la descripción de este video. Plumas de gallina negra Las plumas de las gallinas negras son muy importantes, pues llevan la energía. Es por eso que se llegan a usar nueve plumas, pero no arrancadas de las gallinas, sino que se hayan caído de forma natural. Se colocan en la entrada de la casa para impedir que malas energías, brujas, brujos o brujería puedan entrar. Es decir, se utiliza como una barrera. ¿Es difícil quitar un trabajo de gallina negra? En la mayoría de las ocasiones, así es. No obstante, tiene mucho que ver la fuerza espiritual de la persona, brujo o bruja, hermano espiritual, chamán, etc., para poder romperlo. Si lo hace correctamente, y como ya lo dije, con esa fuerza espiritual, sin duda, podrá llegarlo a romper. Bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación de lo que es la brujería con gallina negra. Si tienen alguna duda o pregunta, me la pueden hacer aquí en los comentarios o por medio de mis directos. Si les ha gustado este video, les pido de favor que dejen su me gusta y que lo compartan con sus amigos. Suscríbanse a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba contenido nuevo, les notifique. También recuerden que en mi canal hay membresías, con beneficios muy atractivos. Invito a que las vean. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!